Hola, saludos. Yo me encuentro en los terrenos de Toro Verde y esto es, ¿cómo se llama esto? El zip line. También hay bicicletas que van por un cordón, no sé cómo se le llamará eso, pero son zip lines. Y Toro Verde se encuentra en el pueblo de Orocovis. Y estamos bien altos. Bien altos. I'm in Orocovis. Orocovis is a mountain town in Puerto Rico. And this is Toro Verde. It's a zip line entertainment park. And, well, you can do it by yourself. Or here, they have like kind of bikes that go through these ports here. And they get there. Beautiful, beautiful view.